Licenciado y Diputado Poder Interbarquero, Doctor Manuel Fuerte Colero, Delegado Departamental del Poder Ciudadano, Licenciada Nereida Solís, Delegada Departamental de Chontales, Licenciada Nantiaquí, Delegada Departamental de Instituto de Huacu, Comisionado Mayor Vallardo Rosales, Licenciado Nantiaquí, Delegada Departamental de la Policía Nacional, Licenciado Nantiaquí, de la Presentación del Consejo Municipal, Reina de la Feria Regional, Amigos, hermanos, buenas tardes a todos ustedes, el día de hoy Guato está de fiesta la fiesta iniciaron desde el 25 y el día de hoy nos están dando un regalo el gobierno a mi municipio y por qué no decir mi departamento, por qué mi cabecera departamental de traernos la segunda feria regional donde vamos a poder mercadear y vender todos nuestros productos de nuestra gente agradecerle ministro que se enfocó en mi departamento a hacer la segunda feria regional ya que el año pasado fue en Viganta y hoy nos tocó a nosotros tenemos que hablarle la bienvenida a toda esta gente y con entusiasmo y también con todos ustedes que son partícipes de esta feria porque también hemos puesto un granito de arena para que sea un éxito esta feria hoy va a brindarse agradecerle a Dios a la patria porque nos permite estar acá con ustedes y darme la bienvenida a todos ustedes y decirles que Huato está muy agradecido porque se enfocaba en nuestro departamento muchísimas gracias y esperemos que el día de mañana que él cierre esta feria va a ser un gran éxito como va a ser ahorita aprovechemos y dándole gracias que le doy a Dios y después a los dirigentes y al mismo gobierno central porque nos va a regalar esta gran heredía nunca antes visto nunca antes visto en mi municipio los 35 años que tengo de una feria de esta magnitud muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga a todos muchas gracias con las palabras de nuestro alcance municipal ingeniero Juan Guamando a continuación un artista un cantautor de esta tierra de dos pisos Eupel Miguel López nos va a deleitar con un canto y acompañado de las reinas a quienes están con nosotros las reinas de turismo de todos los municipios del departamento de Guamando ¡Viva la puerta Santiago! ¡Viva la puerta Santiago! Trabajo tiene la quebrita y fuss tribe allan cuatro chicas de todos los municipios de los municipios ¡Aconfanzオイマシャ'd! ¡Viva la puerta Santiago! y que viva el guapo, sí señor 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 seguimos todos bailantes con su padre, este ritual unito tan feliz, partidos de modos de la paz el rey de los mayantes de la chicha de fría ahora viene en las putas, comidas carabal como flores a los coches, un barón a la ciudad aquí son las guapitas con su rojo a pezal aquí son las guapitas con su rojo a pezal a la bandera, a la bandera, a la bandera a la bandera, a la bandera, a la bandera mira que duele, mira que duele mira que duele, salga por aquí a la bandera, a la bandera, a la bandera, a la bandera amigos, vamos señores, despiden los voces, partidos a la bandera, a la bandera, a la bandera, a la bandera ¡Sigo! 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 ¡Aplausos! Ok, gracias, Oferno el aporte comandante Oferno que en nuestra tierra de la ciudad de dos pisos a continuación las reinas del turismo de los diferentes municipios harán entrega de un presente al arquitecto Mario Salina como reconocimiento a la polvo a través del gobierno de Reconcilia Ibría Nacional para promover el turismo con estas ferias regionales La señorita Miurin Isamar Gómez, reina del turismo de Camuapa. Por favor, si está la reina del turismo de Camuapa. Cada uno de los municipios, la reina del turismo de Camuapa. También tenemos a Keni Ivano Sandoval, reina del turismo de San Lorenzo. La señorita Blanca Adriana Ortiz, reina del turismo de Santa Lucía. La señorita Blanca Adriana Ortiz, reina del turismo de Santa Lucía. La segunda fecha de la región central, que la estamos celebrando precisamente en Juárez. Es un año muy especial, como todos sabemos. Quiero saludar al compañero doctor José Manuel Puente, el secretario político del SLEM. Y agradecerle su presencia. Domingo, el nuestro hermano, el alcalde de Huaco, Juan Boaz. Comisionado mayor, Mayardo Rosales. Al mayor Benito Rosales, el Ejecutivo de Nicaragua, Huaco. La candidata a diputados, nuestra hermana Belfa Flores. Muchas gracias por estar aquí, acompañándonos a todos en este día tan alegre y tan emotivo. Esta segunda feria del turismo de la región central, se realiza, como ustedes saben, en el marco de las celebraciones de Santiago Posto. Y se van a hacer el sábado y el domingo. Por eso la estadounidense, el sábado de jueves y viernes, para que tengan todos estos días de celebración y de festejo, como la ciudad de Huaco se merece. La región central de nuestro país, Huaco y Chortales, fundamentalmente, se caracteriza por una gran fuerza productiva. Es el corazón de la producción, sobre todo en la jajería, en Nicaragua. Con una gran cultura, con sus paisajes, con su naturaleza. Con la producción de artesanías, y por los bailes tradicionales y su música. La artesanía y los productos del turismo y las ofertas del turismo que ustedes van a ver, pueden empezar a apreciar, a conocer, algunos que todavía no están completamente difundidos. Van a dar en estos días, entre hoy y mañana, están donde están, están las ofertas. Porque las ferias del turismo, los objetivos que tienen, es de promover un sitio en Nicaragua. Y cada vez que nosotros hacemos, esta es la novena feria que estamos haciendo. Hemos hecho seis, que el año pasado, tres, ni siquiera, y esta es la décima. Hemos hecho nueve antes, y esta es la décima feria del turismo. Y en cada una de las ferias que hemos hecho nosotros, hemos visto como la actividad económica del turismo, como la actividad económica de la artesanía, la actividad económica del transporte, de la gastronomía, cómo se promueve, cómo se potencia eso. La feria también, como objetivo, está a conocer los productos de una región de Nicaragua. Que no solamente los del departamento de Huaco los colocamos, porque aquí están viniendo también de otros departamentos, para que nosotros vayamos descubriendo Nicaragua, vayamos viendo la belleza de todo nuestro país, y vayamos con el turismo interno, el turismo internacional, promoviendo el desarrollo económico, este sector económico tan importante para Nicaragua. En esta ocasión, la ciudad de Huaco, la ciudad de dos pisos, mostrará sus riquezas naturales, como el Cerro Alegre, como el Bombacho de Camuapi, el Cerro del Pueblo, las cascadas, las aguas termales de aquí, Huaco, los petrogrícolas, las artesanías elaboradas con pizza, y el arte con pente. Imagínense, toda la belleza, todos los productos, todas las atracciones que tiene este departamento de Huaco, es un departamento bendito, en el que todos los ciudadanos de este departamento tienen la posibilidad de mostrar la belleza de su tierra. El gobierno de reconciliación y unidad tiene como objetivo estratégico la restitución de los derechos a la recreación y el espacimiento de la población. Estos son los objetivos de nuestro gobierno, restituir los derechos a la recreación. Tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a las escuelas, tenemos derecho al transporte justo, tenemos derecho a tener en su vida, y también tenemos derecho a la recreación después de un trabajo duro, tenemos derecho a la recreación sana con nuestras familias, algo que estaba negado a la población nicaragüense y supuestamente la recreación, el esparcimiento, todo era de determinados grupos de la población, y no para todos los nicaragüenses, como es ahora, para todos los nicaragüenses, el derecho a la recreación. A través del Instituto Nicaragüense de Turismo, con este mandato de nuestro presidente, el comandante Ortiga, se viene desarrollando desde 2010 las ferias regionales, en una manera exitosa, y con una participación importante de los gobiernos locales, de los galinetes de turismo, del poder cubano, de las artesanías, de los artesanos, del sector privado, de las empresas y de la población general. Este año es el año de la unidad por el bien común, y este año es un año muy especial, reafirmamos con mayor fortaleza el compromiso de nuestro gobierno de continuar la realización de las ferias turísticas regionales, en un espacio de encuentro con la población, donde participan entre 15.000 a 20.000 personas. En esta feria tenemos 150 expositores, entre ellos hay hoteles, restaurantes, asociaciones de turismo rural comunitario, cooperativas de turismo rural, artesanos, cooperadoras, todos los expositores han sido capacitados, previamente, y el fin de darle a conocer la importancia de ser parte de este evento, y los beneficios que le brinda, como son la creación de los mercados, la promoción de sus productos, y la declaración de ingresos. Esto se traduce en una dinamización de la economía local, y cada una de estas ferias hay un ingreso adicional para las empresas que regresan a sus casas, habiendo hecho ventas importantes, regresan a sus casas motivadas, regresan a sus casas, con un recurso para seguir mejorando su empresa, y seguir protestando, como es el objetivo de nuestro gobierno, el comandante Ortega, en el progreso, la mejoría del pueblo nicaragüense. En estos cuatro años de gobierno, empabezado por el comandante Daniel Ortega, hemos venido fortaleciendo el desarrollo turístico de Guadalajara. En el año 2009, por primera vez, se instaló la delegación de turismo. Ustedes imagínense, entre 35 o 40 años, no existía una delegación de turismo en Guadalajara. Ahora, tenemos una oficina que promueve activamente este turismo, y también queremos agradecer a nuestra delegada Nancy por el gran esfuerzo que ha hecho y reconocerles en el éxito alcanzado en esta feira. Muchísimas gracias. Quiero decirles, para que ustedes puedan ver lo que está sucediendo en Guadalajara, por efecto de las acciones de nuestro gobierno. En el año 2006, había solamente 36 pequeñas empresas turísticas en Guadalajara. A la fecha, ¿saben ustedes? Tenemos 127 empresas turísticas. De esas, 36 están implementando planos de memoria para elevar la calidad. ¿Saben cuántos empleos se han generado solamente en estas historias nuevas? 1.500 empleos. Hemos hecho la capacitación a 500 personas de temas como manipulación de alimentos, técnicas culinarias, limpies, jornal, administración y atención al cliente. Hemos preparado a 20 jóvenes que han sido capacitados como guías turísticas. Se han formado seis gabinetes de turismo del Poder Ciudadano y se han logrado revitalizar el lanzamiento de cuatro inventarios y realizar el lanzamiento de cuatro inventarios turísticos en los municipios de Huaco, de Camuapa. Desde usted, de San Lorenzo, tenemos ya los inventarios que sabemos exactamente los productos, las bellezas, las ofertas que hay para promoverlas nacional e internacionalmente y que el turismo siga avanzando en Huaco como está avanzando en el resto del país. Durante estos dos días se podrá apreciar una gala con los bares folclóricos representativos de cada uno de los departamentos. Presentaciones activas, juegos, actividades que forman parte del deber de nuestro gobierno como decía anteriormente, que restituir los derechos de la población, de los dineros, de los juventudes, a una legislación sana y segura. Agradecemos a los gobiernos locales, a las calles, bueno, muchísimas gracias por su apoyo, por su colaboración, a toda la institución y la comunidad y a todo el esfuerzo dirigido a la organización de este evento. Así como a las empresas privadas, a las cámaras de turismo y a los medios de comunicación que nos acompañan en el día de hoy. A presenciar activamente, a participar activamente en la segunda feria turística de la región central, que es solamente el principio de una estrategia que tiene como único fin y lo estamos logrando y lo vamos a lograr más en los próximos años, continuando con el liderazgo de nuestro presidente, el desarrollo de turismo como una alternativa para el mejoramiento de la calidad de vida de los y las nicaragüenses. quiero en esta ocasión aprovechar para invitar a participar a una persona muy especial que representa a las mujeres del departamento de Huaco, una persona que ha sido escogida para representar a todo el departamento de Huaco de los próximos cinco años en la Asamblea Nacional. Estoy hablando de nuestra hermana Berta Flores, candidata al frente de la ministra de la Federación Nacional, a la diputada. Quiero pedirle a Berta, por favor, nos diría una palabra en esta ocasión. Muchísimas gracias a todos.